Fechas que sin duda alguna debemos primero de recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida, que perdieron algo más también familiares durante estas dos fechas trágicas para México. Pero también lo hacemos hoy en el Ayuntamiento para recordar a todos aquellos quienes participaron en las labores de rescate, de búsqueda, de apoyo a estas familias, a todas las personas que cayeron en desgracia. Y desde el Ayuntamiento no quisimos dejar de recordarlos, de agradecerles, de saber y de ponernos siempre a la orden de todo México, de todo el país, para que en el caso de que hubiera otra emergencia de este tipo, siempre estemos listos como sociedad, listos como veracruzanos para poder apoyar a nuestro prójimo y sobre todo estar pendientes de que nuestra ciudad todo esté listo, esté preparado, como siempre lo tenemos en materia de protección civil, en materia de bomberos, para que en el caso de que una emergencia se presente, tengamos cómo responder. De igual manera, hoy hacemos entrega formalmente de este equipo a los bomberos municipales, este equipo autobomba, que como ya habíamos anunciado el Día del Bombero, hoy estamos entregando de manera formal, que ya los estrenamos en el desfile el pasado día 16 de septiembre, creo que no hubo mejor manera de hacerlo y que contribuirán mucho también para la labor de nuestros bomberos que están aquí, de nuestro personal de protección civil, a que puedan hacer un mucho mejor trabajo, más seguro y darle más seguridad a toda la gente de Veracruz. Muchas gracias y enhorabuena a todos ustedes. Veracruz, ¿de quién?